¡Suscríbete! 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 Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso muertelo quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Ahora no pegue Mira nomás lo que hice por estar chicoleando con el raspa tabla Ya tiró los huevos al suelo y está viendo los catarones